Bolivia Produce La autoridad explicó el trabajo que realiza esta cartera de Estado para impulsar el aparato productor del Departamento de la Paz. En el encuentro, los productores de las provincias paseñas aportaron en la construcción de las propuestas. Las conclusiones serán planteadas en el Encuentro Nacional de Pequeños Productores que se realizará el 18 y 19 de mayo en La Paz. Hoy ha sido muy magnífico, es lo que quiero manifestar, ha sido muy agradable y también hemos propuesto algunas ponencias. Salud de por diario a la irmá Eugenia también. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural